Gracias. 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 Este es un malacate. Estas son réplicas de los niños artesanos de Navitawe, de Navito. Y aquí los muchachos de la ciudad aprendiendo a amasar en barro, conociendo la arcilla roja y la tradición y la cultura ancestral. Gracias. Malacates. Gracias. Gracias. ¡Utilizados en su momento como señadores, señalamientos, agujeros gríticos, de lugares, de zonas donde había dos tipos de animal, haciendolos rotar como un caracol, meídas, lunas... O sea, así, mi amor. ¡Esto remoja lo más! Y eso aplázalo todo y hazle un círculo levantadito para que pueda hacer el... Mira, ahorita te limpias ejemplo la toallita. ¡Gracias! 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 ¡Ya soy gigante! ¡Gracias! ¡icht nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.